Hoy estamos aquí, queremos sentir la libertad Hoy deseamos un mundo sin desigualdad Es alguien que irradia energía Hoy estamos aquí, queremos sentir la libertad Positivismo Hoy deseamos un mundo sin desigualdad Paz Orgullo Tenacidad Hoy estamos aquí Todas las frases que podrían envolver a alguien que tiene ganas de vivir Es tiempo de que despertemos De este mundo tan adverso Donde existen tantas penas Donde muchos somos ciegos Mi nombre completo es José Vicente Fiberián Enrique Nací en Santa Tecla En el barrio de San Antonio Un 23 de marzo de 1948 Yo tocaba, tocaba la guitarra y mi hermano le pareció, le pareció lo que oí, me dijo ¿Qué estás tocando? ¿Qué estás haciendo? Era una canción de los tortugas, se llamaba Juntos Felices, Happy to be there La idea fue hacer el grupo, así, jugandito, artesanal, la batería eran cajas de cartón, cajas de tapate, el bajo era hecho por mi hermano Al muchachito le dio una parálisis linfática Que lo dejó cuadriplejico, pero en la cuadriplejia nunca tuve problemas Siempre lo superé Esa noche a la puerta tocó y en mi cuerpo una extraña vibración Una voz de... Lo hay en un diccionario Bronco, caballo en dormitor, nada más Con las incapacidades de esa época y de las actuales Si no es la guía a seguir, es un referente, pero sí es lo máximo Era posible que mi sueño llegara a ser verdad o una realidad Nosotros fuimos haciéndonos así a nivel de la familia A nivel de familia, a nivel de vecinos Y lo importante era saber dónde íbamos a tocar Todavía no hemos ido a mexicanos No hemos ido a San Miguelito, no hemos ido Y a ir para Santa Ana ya era una cosa bien Súper extraterrestre Pequeño, nunca estuve en Cierreda, estuve en triciclo Siempre anduve en triciclo Y si quería subirme a los aspalos, a los árboles, me subían Y anduve en caballo Hice todo La mayoría de ocasiones en que estuvimos aquí Fue impresionante Fue único No, todavía no estaba ni siquiera techado Pero aquí pasamos Bastantes experiencias buenas, increíbles Pero después se llenó Y nosotros creíamos que Que era porque era el efecto de la feria Pero no Se quedaban a esperarnos Y eso era bien importante Siempre fue importante que Se quedara la gente a esperar nuestro toque Que era el último con lo que cerraba la feria Vamos con el vendedor del sueño Esta letra pegó Y esta canción pegó Llegó a primer lugar A los primeros lugares Y peleándolo con música extranjera Cuando ya la parálisis fue demasiado progresiva Ya fue imposible ya de tocar Entonces Por ley Ahí se acabó el bronco Él no para de trabajar Desde sus inicios Hasta hoy en día Que trabaja acá en la Astral En el programa Hablando de Rock Conchente Cibrián Un placer estar con ustedes Y aquí está llena La cabina de Radio Astral En la feria de agosto Estaba platicando un día con Manuel Yo le propuse Le apiché De que estaba Muy, muy, muy necesitado de trabajo Y me propuso el programa Y por ejemplo Ahorita tenemos ya Con este programa Son cinco años Son doscientos setenta y seis programas Los que vamos realizando También están los circos Con sus fallazos Sus animales Haciendo cabriolas Los hombres gigantes La mujer barbuda El pato nalgón El legado Que Chente Le deja O le podría dejar Al rock Salvadoreño Es El esfuerzo Con el brío De la magia Surgió Como un sueño Que pronto llegó Lo que no Quiere uno perder Es el motivo De seguir viviendo De seguir Tratando de hacer las cosas Tratando de influir en la gente No me gusta Que me digan Que me ponen como ejemplo Ya es la opción De la gente Que quiera ponerlo así Hoy no hay más Que decir El camino No es el mismo Si tú No estás No estás aquí Hoy debo Entender Que al despertar Cada día Tú no estás aquí 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 Gracias por ver el video.